Los hemos convocado junto con la co-creadora, que es uno de los pilares importantes que tiene nuestro hospital. Así que bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes. Tal vez el adelanto que para nosotros es tan importante, un aparato tan pequeño, tan costoso y para tan poca cosa, pero realmente los adelantos de la medicina hoy nos ha llevado a tener cada vez un escalón más arriba. Este es un equipo que la cooperadora nos ha comprado a nuestro pedido, que sirve solo y exclusivamente para los tiempos de coagulación. Quizás una breve introducción sirve porque hoy en día muchas de las enfermedades cardíacas tienen que estar anticoaguladas. Entonces, las especificaciones para eso, en términos técnicos que se llama RIN, se manejan unos valores que tienen que ser absolutamente confiables. En eso va la vida del paciente, la confianza de ese RIN tiene que oscilar entre un número que va de 2 a 3 y lamentablemente no se puede hacer si no es con este equipo. Así que hoy, gracias a Dios, hemos incorporado esta tecnología dentro del hospital y a medida que incorporamos tecnología vemos que siempre nos queda una cosa más y siempre tenemos que dar un paso más adelante. Pero bueno, estamos muy contentos con eso. No solamente la compra del coagulómetro, que es este equipo que tenemos ahí presente, sino también la compra de dos aire acondicionado. Uno que va a estar destinado al nuevo equipo que se compró de ecografía cardiológica y vascular. Y el otro, que realmente puede ser una sorpresa para muchos, que es para la instalación del nuevo tomógrafo que estamos en marcha y en pleno trabajo. Así que si quieren, después fuera de esta reunión, podemos si quieren tener alguna charla al respecto. Así que bueno, agradecerles el apoyo del intendente que realmente nos apoya permanentemente en la compra de estas cosas. La cooperadora que nunca se queda atrás y que le vaciamos los bolsillos permanentemente. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la cooperadora yo quiero decir en este momento que esta entrega la realiza la comunidad del partido de Maipú. ¿Por qué digo esto? Y siempre la cooperadora lo repite. Porque se pudo comprar gracias a la colaboración mensual de los socios, de los que adquieren la rifa, de los benefactores que tenemos mensualmente y también el beneficio recaudado en la última es por rural. Así que por eso siempre la cooperadora va a tener ese reconocimiento a la comunidad. Y también quiero decir en nombre de la cooperadora, al señor intendente, al secretario de salud y a los directores del hospital, que la cooperadora va a estar siempre atenta a las necesidades que tengan. Así que pueden contar con nosotros. Sí, para lo que necesiten, que nos vamos a hacer el esfuerzo necesario para poder lograr lo que nos están solicitando. Y también agradecerles por el reconocimiento y la confianza que nos tienen. Bueno, yo quiero agradecer realmente a la cooperadora. Como lo he dicho en todos los lugares, realmente para nosotros es un bastión importante todo lo que vienen haciendo en nuestro hospital. Y bueno, obviamente ese reconocimiento lo hacemos público porque realmente lo sentimos así. no es una mera formalidad, sino sentimos que hemos venido trabajando en todo este tiempo, codo a codo, en equipar al hospital con las distintas cuestiones que nosotros le hemos solicitado o a los directores le han solicitado y realmente es muy importante. Obviamente seguir trabajando porque esto es como decimos, es un granito de arena en todas las cosas que tenemos que ir mejorando. Y bueno, a seguir trabajando que creo que esto es lo que nos va mostrando que día a día nuestro hospital se va equipando y se va poniendo a la altura de las circunstancias. Así que agradecer al doctor, a todas las chicas de New York y de las cooperadoras que siempre con muy buena predisposición están al pedido del director en todas las necesidades. Y obviamente a toda la gente que está acá y obviamente a los medios de prensa agradecerles también porque siempre nos están acompañando. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando nuestro hospital con todo lo que cada uno puede hacer. Gracias.